Bueno, director, una jornada en donde los docentes están con un reclamo, ¿no es así? Por supuesto, sí, están reclamando una mejora en la propuesta del gobierno y bueno, estamos a media máquina prácticamente. ¿Hubo buena adhesión? 50%. ¿Afectó el área de talleres? En general, sí, 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 ha afectado tanto a cargo en los talleres como en la actividad áulica, ¿no es cierto? Perfecto, falta poquito para las vacaciones, ¿verdad? Muy poco, quedan dos semanas y descansamos otras dos semanas para reponer energías. Bueno, ¿cómo puede evaluar esta primera parte del año? Si bien hubo unos reclamos, los mismos no impidieron llevar adelante la currícula, ¿no? No, de ninguna manera, es decir, se está trabajando con normalidad en ese sentido y bueno, hemos tenido un primer año con mucho trabajo, es decir, que viene bien un descanso en julio. ¿Cómo se van a manejar con PICOR en estos próximos días? PICOR deja, entrega módulos a todos los beneficiarios que cubren las necesidades de este receso escolar. Esos módulos se van a entregar la semana anterior a las vacaciones. Perfecto. ¿Cuándo inician las vacaciones y cuándo los chicos retoman en clases? Y nosotros tenemos el día, a ver, julio, el 5 comenzaríamos las vacaciones y retornamos al día 20 aproximadamente, en la semana del 20, a ver, el 22. El 22 de julio. Perfecto. ¿Con esta medida de fuerza tienen cronograma, agenda o después de esta jornada van a ir informando? Está todo en proceso, es decir, se va a ir informando a medida que se vayan tomando decisiones desde el gremio. Es decir, que nosotros estamos siempre a la espera de lo que decide el gremio en relación a las acciones que ellos toman. ¡Gracias! ¡Gracias!